¿Qué es la patología cirugía curricular? La patología cirugía curricular es una especialidad un poco desconocida, pero que cumple un amplio espectro de patologías. Somos los especialistas de la circulación, conlleva arterias, venas y el sistema linfático. La patología más frecuente a la que nos enfrentamos día a día es la insuficiencia venosa, las varices, porque tiene una prevalencia muy elevada, en torno al 30-40% de la población, y un elevado porcentaje de ese 30-40% de la población necesita realizar algún tipo de patología. Hace años las tratábamos la tradicional técnica de varices, de me quitan las varices, me arrancan las acenas, me quitan las venas. Hoy en día tenemos técnicas para tratarlas mínimamente invasivas, es decir, con micropunciones, con técnicas basadas en ecografía, con una recuperación inmediata y con una recuperación para su vida normal prácticamente de días o en algunos pacientes de horas. Las terapias mínimamente invasivas o percutáneas se han desarrollado tanto que podemos prácticamente tratar todas las patologías vasculares con nuestras técnicas. No diré todas, porque hay algunas en las que todavía no disponemos de la tecnología adecuada. Pero podemos realizar patología, tratamiento de la enfermedad de las carótidas, el estentín carotidio, tratamiento de aneurismas de aorta complejos torácicos abdominales mediante endoprótesis, tratamiento de la enfermedad de isquemia en miembros inferiores, claudicación mediante realización de angioplastias con fármacos o colocación de stents en los miembros inferiores. Es decir, prácticamente, al igual que los cardiólogos a través de la muñeca y a través de los cateterismos tratan amplios petropatologías, podemos realizar un gran amplio tipo de tratamientos con intervenciones sin suturas, sin cortes, sin recuperación. Que en algunas ocasiones hay que hacer técnicas más habituales, las hacemos, estamos preparados para ello, hacemos incisiones, laparotomías, suturas, pero en este centro intentamos siempre que el paciente tenga un procedimiento lo menos invasivo posible con una recuperación lo más temprana posible a su vida normal. Pues mira, la tecnología principalmente que utilizamos para los tratamientos, tanto de varices como tratamientos de patología compleja, aórtica y cortidia, está basada en las técnicas de imagen, ¿no? O también basada en el trabajo de nuestro compañero anestesista que nos permite desarrollar nuestra especialidad, porque consiguen con técnicas, con sedación, locales, bloqueos, operar a pacientes que hace años eran inoperables, ¿no? Es sobre todo las técnicas de imagen, ¿no? Trabajamos mucho en salas de hemodinámica, angiodinámica, es decir, con imagen guiada por rayos, con reconstrucciones tridimensionales, con mucha ecografía e incluso en un futuro que no es muy lejano trabajamos con imágenes con fibra óptica directa.